No me lo puedo creer, esto es... No hace ni una hora que me lo estabas negando todo. ¿Cómo has podido liarte con esa rata de Edi para acabar conmigo? Yo me voy. Teresa, ¿por qué no me dijiste nada de esa llamada? Porque te dije que yo no me iba a meter en tu matrimonio. Es un terreno que decidí no pisar. Por eso. Andame, por favor. Teresa. Feliz cumpleaños. ¿Y Teo? Esa grabación es solamente una copia del original. ¿Vas a decirme que lo que acabamos de oír es también producto de la anestesia? ¿O de mis desgarios? Eugenia. Si hay alguna explicación, quiero oírla. Ya. Los dos tenemos razones para haberle muerto. Pero tú eres la más interesada. El dinero del seguro de vida me lo he ganado aguantando humillaciones infiriales desde estos 20 y 10 años. Soy el hazmerreos de todas las familias decentes de Andalucía y me he ganado hasta el último euro. Ahora te toca a ti y dártelo tú. Yo no soy asesino sueldo y lárgate y déjate en paz. Esa mujer llamaba a Eddie Álvarez más que a su propio marido. Aquí hay más de 30 llamadas que le hizo al móvil de ese hombre. ¿Quieres que le pida una orden de registro al juez? No, no. Solo vamos a hacerle una visita de cortesía. Ahora, si vemos algún indicio, le pasamos el caso a la guardia civil. ¿Entonces qué estamos buscando, Pablo? Juntar pruebas, Martín. Ver si la conexión entre el tal Álvarez y la señora Montijo nos aportan alguna prueba contra la mexicana, que es la que nos preocupa. Aún tenía esperanzas de que fueras inocente, ¿sabes? ¿Cómo has podido hacerme esto? ¿Cuándo tomaste la decisión de pagar a alguien para que me asesinaré, Eugenia? ¿Te acostaste conmigo esa noche y dormiste con la conciencia tranquila? Hicimos el amor mientras. ¿Pensabas que sería la última vez? ¿Por 30 millones del seguro? ¿Vas a dejar sin padre a tus propias hijas? ¿Entonces cómo les pareció la propuesta a los tres países unidos en la misma marca? Tú eres así de gracioso porque hiciste un cursillo que viene de sangre colombiana. No te puedes imaginar lo que fue la fiesta de cumpleaños de este hombre en Colombia. Hubo de todo. Desde caballos pura sangre hasta un tipo que quería matar a Teresa. Y luego salió corriendo por ahí, ¿no? ¿Qué fue de él? Bueno, ese Arturo no lo volvió a ver ni en las curvas. Aunque después sí me di cuenta que era un agente infiltrado. Y así como dijo Teresa, su verdadero nombre es que Willy. Ay, ¿y cómo es que se les infiltra a la policía si supuestamente tienen altas medidas de seguridad? Oiga, la mamacita, le metieron al presidente Obama a la casa blanca y comieron con él. No, le van a meter a uno. Mi papá es que yo sí fui un huevo. Mami, llegó con una cantidad de negocios y se me metió al cartel. ¡Feliz cumpleaños, mi querido amigo Sánchez Rodoy! Mi querido, ¿tudito de la extraña? ¿Usted sabe que a mí me gustan mucho estas tierras? Eso seguramente debe ser porque está en su casa, ¿no? Yo le he dicho que no se vaya más para México. Es una vacación, se la quiere ganar toda. Usted me mandó. ¿Qué pasó? ¿Ya llama a la gente de Culiacán? Eh, acabo de colgar con el mismísimo Batman. Usted viene para la fiesta de cumpleaños, eso va a estar azaroso. Está bueno. ¿Qué es esto? La guinarta. Usted sabe muy bien que los que trabajan conmigo me ponen a ganar platica. Yo los trato como lloran de lavado. Con los que yo no puedo son con los zapos. La verdad es que es una historia increíble. ¿Y este, cómo saben que ahorita no tienen policías infiltrados? Ah, eso nunca les sabe, mi amor. Lo que pasa es que ahora soy más desconfiado. Ando en la abogada a ver a quién le suelto información. Por ejemplo, ahora que van saliendo unas cargas aquí para la niña y para la Teresa. Lo único que sabe es mi socio, el compañero, mi mano derecha, Huguito. ¿Unas cargas? Pues unas toneladas, pues, para que entiendan. Yo que solo llevo seis whisky, ¿no? Pues sabe que cambiamos de tema, ¿no? Hablamos más de trabajo porque me están enredando a la vuelta del trigo, ¿no? Además yo no sé si son infiltradas. ¿Sabe qué, mamacita? Va a traer una cosita que a usted le gusta mucho y que la pone loquita. Espéreme acá. Ay, esa, ¿no? Este güey es un patán. Ay, Gil. Ya veo que no vas a hablar. Y creo que es lo mejor porque no tenemos nada de qué hablar. Ahora que estoy recuperado, tenía pensado irme de casa, ¿sabes? Salir de aquel infierno en el que vivíamos. Pero ahora no puedo hacer eso. No puedo dejar que sigas viviendo con mis hijas. Es que no piensas decir nada. Es tarde. Me voy. Me voy.